Hola chicos, primer vídeo de este 2017 y estoy aquí con Julia. Hola. El suelo se ha avanzado ahora mismo en la cara y no se ve nada. Julia ha venido a pasar la noche vieja aquí, ¿verdad? Sí. Y hoy vamos de turisteo. Julia es arquitecta y quiere ver unos cuantos edificios. Y ahora vamos a una balustrada. Julia, ¿qué balustrada vamos a ver? Una balustrada de Carlson St. John's. Ni idea. Una restauración. Bueno, ¿qué vamos a una restauración? Le he dicho, Julia, ¿qué quieres ver? Y yo, en plan, diciéndole, bueno, le voy a enseñar el Big Pen, para que más para lo típico, ¿no? Porque ya nunca ha estado en el Londres. Ya queremos una balustrada de no sé qué. Chicos, estamos aquí desayunando. Mira qué pintura tiene todo. Julia, le encanta comer. Julia, ¿qué te parece? ¡Muyísimo! Si queréis ir al Royal Albregón, lo mejor es bajarse en South Kensington. Y hay un túnel que te lleva directamente. Julia está encantada. ¡Ay, ahora vamos a tener un desayuno! ¡Tiene la comida! Julia me decía, no, quiero ir a Inglaterra a la banca para comer uno de los brunches o uno de los desayunos que tú te metes. Porque cuando subo la foto a Instagram, siempre la primera es escribirme, yo tengo un hambre y estoy subiendo estas fotos. Oye, vamos a mandar un saludito a Raquel. Ah, es verdad, Raquel. Un saludito. Un saludo. Aquí estamos ya en el Royal Albregón que está por aquí. ¡Eehh! Jorge te encanta. mirad que chulo, chicos otro día a lo mejor ya le está haciendo unos contafoticos a Julia a ese recuerdo y el que estábamos diciendo es que la gente sale a correr aquí una pasada, sale a correr aquí en Hype Park y además un día como hoy que hace un sol super bueno como podéis ver que me está quemando toda la cara el soleil brille el soleil y brille como dice Julia bueno después de 200 horas andando estamos aquí ya llegando para que nos para mirad que guay tenemos por ahí el Big Ben y no sé si habrá hoy cambio de guardia pero hay un montón de gente la gente está haciendo cola para echarse la foto de la cabina fijaros en todas las cabinas pero es que es exagerado y estamos allá aquí en frente de Luis Ben que Julia dice tío aquí hemos estado nosotros ya no? porque el día de noche vieja acabamos aquí a las 4 de la mañana ella quiere visitar todos los museos y todas las cosas en un día en un día no se oponen 1 Day 3 y mira que chulo es que hace un día increíble chicos ¡Gracias! Estamos por la calle, mira que chulo ese Vamos para el museo, y aquí tenemos una tienda que se llama Red Boss Shop y nos recuerda la canción que teníamos en el colegio La niña está feliz porque estábamos en el museito que ella quería venir que es el Tate Model, aquí está y ella estaba encantada porque le han hecho una rehabilitación de un edificio nuevo, no sé qué yo no tengo ni idea de arquitectura ¿Qué te parece el museo? ¿A ti qué te parece? A mi, yo no sé nunca de aquí está muy bien, ella está aquí está como una niña chica cuando le compro los zapatos negros, ella está igual Estamos aquí en otra exposición Julia está como niña chica, como he dicho antes ahí mirando cartel está súper entretenida Julia dice que esto es una exposición de cacas fijaros Vienen al museo de los padres y los niños se tiran a tirar, mira, se tiran por la rampa En esta sala que acabamos de encontrar uno de Picasso aquí está Paco, este sitio está dedicado Cuando vengas a Londres, te traigo aquí que ya ves el camino Vemos a ir aquí a la terracita Mira que vista tiene Chicos, aquí tenemos lo de Picasso Por ahora me he encontrado tres de Picasso Está muy chulo este museo, así que si tenéis tiempo, venid por aquí que la planta número 2, 3 y 4 Tenía exposición de gratuito Chicos, mirad que pasada he hecho en una torre Parece un algo de navidad de radio Parece un algo de navidad de radio Parece un algo de radio Son radios antiguas, todas encendidas Y se me gusta Tiene aquí arenita de la playa Y pone que es tropical Se llama tropical Íbamos una hora y media en el museo Le falta volver Me dio la noche y se va mañana pero ya hemos terminado por fin el tape model estamos fuera del museo por fin después de dos horas está muy chilo esto que quería ver Julia y ahora vamos a comer ya nos vamos a comer nos dirigimos a ver la famosa lustrada para que hace dos años venimos a ver si llegamos a verla hay un puentecillo de almendras ¡Almendras! ¡Almendras! chicos estamos aquí al final en Waterloo porque el metro estaba cerrado mira que chula es la fachada de Waterloo aquí estamos la famosa balustrada que quería ver a la niña aquí está es una zona que chula quería ver porque me han quedado en esta zona y nada ¿tú has visto lo que hemos tardado? hemos tardado 200 horas en venir aquí pues ya nos vamos nos vamos a venir a cenar a un pub típico inglés y mira que chula la vista tengo aquí una ventanita y mira que voy a ver aquí Julia que te parece esto muy bien muy bien que te parece picadina bonito ahora vamos por carnavi street mira que chulo chicos y mira ya espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado mi canal le gusta compartir y suscribiros al canal nos vemos la semana que viene hasta entonces chao chao